La Cámara Nacional de la Industria del Acero pidió al gobierno que antes de firmar cualquier acuerdo comercial con Estados Unidos, al gobierno de México, exija que se eliminen los aranceles del 25% que impuso el acero mexicano. En un comunicado, Lacan Acero señaló que esa medida no debe coexistir con un TLC 2.0, ya que vulnera el acuerdo. Es imperativo que el gobierno mexicano defina su industria nacional. Lacan Acero señaló que en junio, el mes en el que entró en vigor esa medida, las exportaciones de acero mexicano a Estados Unidos cayeron 37%. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.